Bueno, empezamos. ¿Está grabando? Ahora sí. Winner final de la A. Winner final de la A. ¡Mitsu! No, no siguió. Casi peta. ¿Eh? Ya empecé, ya empecé. Muy bien. Sí, sí. La Winner final. No estamos pa jodas acá. Como ya dijimos, todo lo que dijimos se quedó grabado, supongo. Obvio. Todo está grabado. Te recomiendo grabar el final. El que gane se va a loser. Vos podés recomendar lo que quieras. Yo, obvio. El que gane se va a loser. Y... El que pierde se va a loser, quiero decir. Y el que gane va a tener que esperar un largo rato. El que gane no va para loser. El que gane va a tener que esperar un largo rato a que suba alguien de loser. Exacto. Muy bien. Saludan y empiezan. Lucas contra Zephyros. Ya conocemos este matchup. Bueno. Vamos a ver cómo sale, ¿no? Sí. Bueno. Lo podés molestar un poco con los proyectiles. Bastante parejo por ahora. Sí, pero igual viste que los podés reflejar, Mitsu. ¿Puedes reflejar? ¿Puedes reflejar? El counter refleja. O sea... ¿El counter refleja? Counterar. No, el counter refleja. Antes de que salgan las chispas, digamos. Sí, refleja. Claro. Uy, casi lo agarra con esa pinta. Mitsu nunca... No lo hace eso, realmente. No, no suele reflejar proyectiles. Pero podría. Pero podría. Bueno, a ver. A Smash. 81-59. Parejito, parejito. ¡Ay! El down smash que no mató de pedo. No, y salió disparado, Peta. Sí, Peta viene ahí corriendo. Y ese, el fire a rango melee, le salvó la cola. Busca down smash? No lo busca. Mirá. Ah, mirá, mirá. Se cubrió muy bien el backer de Mitsu. Sí. Esa ala no le va a durar mucho más tampoco. Se lo llevó nomás. Ya acaba de hacer la kill. Backer. En breve ya se le va esa ala. Ahí se le fue. Ahí se le fue. 50%. Pero 61, tremenda ventaja ya para mí. Lo sigue molestando. Y Peta no lo está... Y Peta no lo está... Mirá, como lo cierra con el hielo. Muy bien Peta. Se lo llevó con el freeze no más. Hoy no se lo había hecho a nadie, creo. No. No, el freeze de Peta no estaba molestando mucho. Muy bien, muy bien. Esta vez Pudo le hago muy bien al Mitsu. No es poco encajarle un freeze a Mitsu. Sí, sí. Lo mata temprano aparte de eso. Ahí afuera en el borde. Mirá, mirá. Hizo la de la Iborita. La triple de Iborita. Una clásica. Y ya lo emparejó prácticamente, eh. Sí, bastante parejo. ¡Ah! Lo quiso parrear. Lo quiso parrear el Mitsu. Ah, está loco igual. Está loco. Porque si se lo cubría, se lo rompía. Se moría. Si se cubría, se moría. Se rompía. Ay, casi que lo agarra de vuelta. Otra vez no me lo hacés, dice Mitsu. Pero ahí. Sí. Lo quiso agravear. Mirá, lo agarra en el aire. Ese afrobo está bueno, eh. Con la espada ahí. Está buenísimo, sí. ¡Ah! Y el chase que no sale. Y ala. Cuentec. Tiene el ala. El ala con 92%. Peligrosa situación. ¡Uh! Eso que estuvo en la toca arriba. El combo de peta. Pero Mitsu, bueno. Ahí está. Salía, ¿no? Ese ambi. Bien calculado. Los parry del Mitsu. Mirá. Sí. Power air. Miles. Intufer. Y mirá, con el tilt. Con el tilt nomás. Se lo lleva con el tilt. El tilt. Muy bien. Muy bien peta. Se cuelga. Y parejo. Esto es más de cualquiera. Poké a peta. Poké a shield. Nair. Poké a shield. El Afer. Ese cubre. Es un disparate lo que cubre ese Afer. Cubre muchísimo. Backthrow. Mirá, mirá la espada. El Fer vuelve por arriba. Muy bien peta. Pero no lo agarra a Mitsu subiendo. ¡Ah! Puede absorber eso peta. Puede absorberlo. Puede absorberlo. ¿Se durmió? Sí, pasa que es complicado también, ¿no? Estás contra Mitsu, seguramente si lo vas a absorber te va a ir a buscar. Sí, pero ya la podía arreglar. ¡Ah! ¡Ah! Es lo que tiene Lucas. Es lo que tiene Lucas. Es lo que tiene Lucas. Ya lo parniciaron hoy más de una vez. Muy bien Mitsu. Muy bien Mitsu. Dominante, dominante. O sea, estuvo dentro de todo peleado, pero igual Mitsu mucha presión. Sí, mucha presión. Porque todo es al final, ¿no? Mucha presión. Lo agarra y le da. Le da. Le da. Y no lo suelta. La Liga va, ¿no? Como bien dice. ¡Girimi! 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 Hay que recordar que esto es a Mejor de 5, ¿no? Pavarotti. Sí, es a Mejor de 5 porque Final. Por favor. Exacto, es una final. Es una final y entonces es a Mejor de 5. Esta oa creo que es tuya, Garo. ¡Ah! ¿La dejaron ahí? Sí. ¡Qué peligro! Esta es la mía. El Gabo. 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 Bueno, a mí no me gustó. A mí no me gusta más. No. Contra Zefio. No, pero bueno. Me gusta más Lucas contra Zefio. ¡Vaya 3! Ya 3, claro. Y mirá. No lo puede cubrir. Si se lo cubre lo rompe el escudo. No. Ya 57. Complicada la situación con Bowser, la verdad. No sé si busca un cheese o qué. ¡Uy! No le dejó ni abrir la boca. Es que él usa Bowser. Entonces dijo, perdí con Lucas, capaz de conecte más mejor. Bien corriendo del proyectil ahí. Sube Mitsu sin mucho drama. Downfield. Se cubre y lo panichea. Muy bien, muy bien. Mitsu no volvió de forma óptica. No. La verdad que no. ¡Mirá! El Down Smash que le iba a tirar. Mirá, mirá cómo lo grabó. Y lo... Lo busca, lo busca, lo busca. Pardera. Muy bien. No le pegó a bordera. Complicado tal vez salir con... Pasa que Mitsu cómo vuelve muy bueno. ¡Ay, ese escudo! Complicado salir con Bowser al borde contra Zefio. Obvio. Es una locura. No se anima. Y está bien. ¡No! ¡Mató! 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 ¡Qué locura se conta! Sí. También los golpes de Bowser pegan fuerte. Sí, obvio. Mirá, ahí se lo lleva. No lleva a la plataforma, pero igualmente mató. Se lo lleva igual. Vamos al Rey de Ligrita. Vamos al Rey. Están iguales. 49, 56. Ya no. Ya no. Obvio, obvio. Obvio. El counter no conecta, pero no lo es panicheado tampoco. Bueno, 42%. ¡Ah! ¡Qué bien que lo agarró! Pero lo atravesó. ¿Cómo fue eso? De arriba. Cuando estaba terminando el counter, le pegó un up beat. Aparte le pegó de abajo. Viene ahí cubriéndose. Muy bien peta. Jugando más reactivo que antes. Sí. ¡Oh! Y lo agarró. Se comió todo el up beat. Ese up beat pasa que... Pega duro. Pega duro. Y mirá. ¡No! El chill. Y no le quiso hacer la B full cargada. Podría. Sí. Es más stylish la B. Se ve que estaba concentrado y dijo vamos a hacerlo rápido y así sigo. No solo es más stylish, sino que yo siento que es mejor incluso. Porque confirma más la B que un smash full cargado. Igual era obvio que ese reconfirmaba. ¡Estaba muerto! Ya estaba muerto. Obvio. Lo dijo vamos a hacerlo rápido y así sigo. Estoy concentrado. Sí, sí. Está perfecto. ¡Buen backer! ¡Buen backer! ¡Buen backer! 33%. Y mucho más parejo de lo que esperaba. Mirá. 13. 47. Busca ahí. Cerrar Mitsu. Mucho aéreo por parte de Mitsu. No lo va a lograr. Puro aéreo. Puro afer. Es muy bueno para cubrir. ¡Ay! Eso no lo pudo panillar. 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 ¿Y eso qué hizo panillar? Lo agarra el hitbox de abajo. Empieza con los perseguibles. Y lo agarró con el api. Lo mató con el api. En el stage. En el stage. Bueno. 2-0 Mitsu. Será momento de sacar el doctor? Vamos a ver. Que eligen. Tropical. Quasite. Esún. Así que一定 pregunta. Pon nearest a poco. En elbao. Ver datos con el agua. Está bien. So imagen ahora en. Very poco. katypreso. Lo loco. He roommates aquí. Sí. Después del Engine. Dijo que era malo y... No, dijo que era peor que el 2. En un momento dijo que malo y dejó esa remitida. Que envejeció mal. A mí me dijo que era malo. Ah, no, a mí lo que me dijo es como que envejeció mal. Que tampoco me parece que haya envejecido mal. Notable. Bueno, Roy contra Lucas. Sacó Roy. Cambió. Pero más que como una alternativa, dijo, ya estoy ganando, vamos a ver que odio. Tiene 2 de ventaja. Sí, sí, tiene 2 game de ventaja. Api, tu Api. A ver... Uy, míralo. Ya se pone sorete. Uy, bien peta. Va, 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 estuvo fuerte. Pero ahora, bueno, Mitsu sale con todo, ¿no? Estuvo fuerte ese spike, eh. Mirá, Mitsu sale con todo. Te hace, te la hace, te hace. Tilt into smash. Sí, sí, muy buen confirm. Go on air, nerf. Mirá, mirá. Uy, pensé que lo iba a seguir. Pensé que lo iba a seguir. Lo podía seguir. Lo podía seguir. Lo podía seguir. Se viví. Mirá. Mucho, no, es que con Roy es una locura. No, el Mitsu es una locura con Roy, la verdad. No, no, no. Si es que te agarra y es complicado. Sí, sí, sí. Salir de ahí. Te empiezas a shalear. Los combos, eso está... Y Peta que pokea a shield de los dos costados. Y en la stage ya fue a rem. Está viendo cómo entrarle. Está pudiendo. Está pudiendo, sí. De a poquito está pudiendo. Mirá. 70. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo tiene ahí? Ay, lo quiso chisear de vuelta, me parece. Bueno, bueno. Ay, ay, ay. Pero bien, bien. Está zafando. Ay, el tradeo. No se lo lleva, no se lo lleva. Peta dentro de todo está zafando bien de esos combos. Sí, Peta está bien, Peta está bien. Generalmente agarra a alguien y es complicado salir. No, cómo no agarró. Ay, ay, ay. Está spaseando un poquito mal Peta. Upfield. El spase shield. Le falta un poquito el spase in de Peta. Dash. Ahí, ahí, ahí. Eso es nerds. Bien esquivado el fire por parte de Mitsu. Backer. Nerd. Nerd. Mirá. Y ahí empieza el combo. Y ahí empieza esa llave. No lo está dejando. 56. 68. Uy, 78. Y vuelve, pero... ¡Ah! 3-0 Mitsu. ¡Qué increíble! Mitsu a Grand Finals. Pero, ¿cómo lo calculó? Lo midió todo. Y si ahí se muera la espadita. Mirá, está. Está facilito, como dice Roy. Mitsu a Grand Finals. Mitsu a Grand Finals. Era de esperarse. Y ahora a esperar ellos. Y ahora a esperar. A esperar eones. Bueno, pará. Le decimos a los que están en YouTube, entonces, que nos den follow, like, compartan. ¿No? Y bueno, y que sigan. Y que sigan porque el torneo sigue. No, no, y que sigan. CC por Antarctica Films Argentina